Una sombra maligna se oculta, hermanos. ¿Ya cómo puedes sentarte ahí tan calmadamente después de esa horrible catástrofe? Yo no lo hice. Sabrá que la policía me ha informado que rehúsa confesar. Le digo la verdad. Yo no lo hice. Eso solo empeorará las cosas. Porque nadie quiere creerme. ¿Está protegiendo a alguien? ¿A un compañero? ¿A un amigo? Deben estar romeando. Por favor, son las 3 de la mañana. Le digo la verdad. Yo no lo hice. Yo no fui. Yo no soy un criminal. Lo que ha pasado no esperaba las cosas. Yo no tuve nada que ver con eso, sargento. Mientras tanto, en el Instituto de Investigación Científica de Ciudad Gótica. El Dr. Richard dirige una unidad en la Universidad de Hertfordshire, la cual se especializa en los fenómenos paranormales y ocultos. Hacia un final ha llegado. He visto las bellas fulguraciones. Con toda claridad, la luz está pendiente. Soy testigo de esa luz. ¿Dónde salió este muchacho? Eso es lo que nuestro gobierno quiere saber. Lo vendía a ti, San Raffi. La luz está pendiente. Soy testigo. ¿Qué es ese problema, Chief? Creo que nunca lo entenderás. No puedo seguir así indefinidamente. Día tras día, noche tras noche. Ya no puedo ni contestar el teléfono o escuchar la radio. Ya no me atrevo ni a ver el reporte del tiempo. Siempre tengo miedo. Este episodio resaltó una polémica sin precedentes. En nombre del cielo, hermano, pídale al patriarca y a los monjes de San Félix que nos ayuden a encontrar toda la verdad. ¿Qué tipo de planeta es este? He aquí la oportunidad de abrir los ojos de la gente. ¿En dónde están los librepensadores, los soñadores? Estoy preocupado. En serio. El escándalo que están haciendo los periódicos es lo que me duele. Es por eso que acudimos a usted. Probablemente el más experto de los villanos de América. ¿Del mundo? Bueno, para romper puertas. Cuando la prensa interviene en el asunto, este se vuelve mucho más difícil. Espera, lo que está pasando ahora no es más que un síntoma neurótico. ¿Qué le pasa si sí te parece? Debo molestarlo por un inconveniente, señor. Está aquí un individuo que insiste en verlo inmediatamente. ¿Cuál es su nombre, Mesir? ¡No se va!